Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Estuvimos trabajando en conjunto con el municipio de Viedma, con la Subsecretaría de Protección Ciudadana, en un trabajo articulado que ya venimos de hace meses. Empezamos el mes de abril con capacitación para los manipuladores de carne, principalmente carnicerías, luego con supervisión y ahora salimos en el transcurso de las últimas dos semanas con inspecciones. En conjunto con los inspectores municipales, los inspectores de la provincia y del área de ganadería. Esto es una política pública a nivel provincial de hacer inspecciones en las distintas zonas. Vamos articulando para trabajar en Valle Medio, Alto Valle, Zona Andina, en distintos momentos del año, pero ya venimos hace años con este trabajo con los inspectores de ganadería. Este año, en el mes pasado, estuvimos en la zona de Valle Medio, se visitaron unos 70 establecimientos manipuladores de carne, con distintos resultados. La verdad que nos alegra mucho cuando vamos a un local y nos encontramos todos en óptimas condiciones, pero lamentablemente también nos encontramos en situaciones que tienen que proceder al decomiso de la carne porque no está en condiciones de ser comercializada para la población. Es fundamental el resguardo de la salud de la población, por lo tanto garantizar que la carne que se comercializa tiene la inocuidad adecuada como para no generar ningún riesgo para afectar a ninguna persona, principalmente a los niños y a las personas adultas que son los más sensibles a poder contagiarse de alguna enfermedad transmitida por alimentos. Eso es fundamental, por eso nos preocupa garantizar las condiciones de inocuidad de la carne. En segunda instancia, a velar por la seguridad en general en el ámbito agropecuario. Tenemos grandes problemas de abigato en los distintos puntos de la provincia y sabemos que controlando los puntos de comercialización es una forma de colaborar a disminuir el abigato. Y en tercer punto, al resguardo sanitario de la Patagonia. La Patagonia tiene un estatus sanitario libre de fibra aftosa sin vacunación que nos permite un reconocimiento y un posicionamiento internacional y tenemos que controlar que la carne que se comercializa tenga todas las condiciones para poder garantizar la continuidad de este estatus sanitario. Todos productos cárnicos, productos y subproductos. Carne bovina, ovina, porcina, subproductos como los fiambres, embutidos, chacinados, milanesas, carne de pescados, incluso conservas. Así que todo tipo de productos y subproductos cárnicos se fiscalizan en estos procesos. Vamos a continuar, como tenemos un cronograma de actividades a lo largo del año, vamos a continuar con el Alto Valle, primero Alto Valle Este, luego Alto Valle Oeste y para el mes de octubre, antes de la temporada alta de verano, vamos a estar en la zona andina, luego vamos a volver a la zona atlántica. Así que la idea es ir trabajando en todos los puntos de la provincia. Para nosotros es fundamental la articulación con los municipios, porque de poco sirve que vayamos de la provincia en un momento y luego no se le dé continuidad con el trabajo local. Y ese trabajo local incluye las capacitaciones y las charlas a los comerciantes. Esta jornada de vacunación masiva nosotros estamos llevándola a lo largo de todo el ancho y a lo largo de toda la provincia. Cada una de las localidades de nuestra provincia está en este momento trabajando en acciones de vacunación, saliendo desde los hospitales hacia la comunidad como para poder completar esquemas, comenzar esquemas, pero por sobre todas las cosas seguir trabajando en acciones solidarias, en acciones comunitarias que lleguen a cada uno de los vecinos de Río Negro. Nosotros venimos trabajando ya a lo largo de todo este año en reforzar y mejorar los porcentajes de vacunación en nuestra provincia. Y tomando como excusa el Día del Vacunador que hoy se celebra, se decidió salir a las cates como para esto, generar un poco de ruido, que la gente pueda estar atenta a sus propios carnets de vacunación, estar atenta a las necesidades de protegerse a uno mismo, pero por sobre todas las cosas entender que la vacunación es un acto comunitario, porque con una vacuna me protejo yo, pero también protejo a los que me rodean. Y esto es lo que queremos decirle a los vecinos. Nosotros estamos acá para ustedes, salimos de nuestros hospitales, de nuestros lugares comunes, como para encontrarnos con nuestra comunidad y poder avanzar y mejorar los porcentajes de vacunación. Y por ende, el cuidado de cada uno de nuestros vecinos. Esto es el puntapié inicial con algunas jornadas, así ya te digo, de presencia masiva en toda la provincia, al mismo día, en cada una de nuestras localidades. Nosotros tenemos la obligación de romper las puertas y romper las paredes de nuestros hospitales y tener una presencia permanente en toda nuestra población. Porque la construcción de la salud de la población no tiene que ver solamente con la asistencia sanitaria, sino poder estar día a día con cada una de las personas que forman nuestra comunidad. En el Día Nacional del Vacunador y Vacunadora nos convoca a poder estar dentro del programa de salud más cerca, iniciando con la vacunación a nuestros vecinos. Hay vacunas para todas las etapas de la vida, así que hoy en actividad intensiva, que vamos a hacer tanto en Costanera como en los distintos lugares, vamos a propiciar eso, completar esquemas de vacuna y homenajear a los vacunadores y vacunadoras rionegrinos en su día. En la jornada normal, digamos, estamos de 7 a 15, de lunes a jueves. Y los días viernes hacemos una actividad extensiva de 7 a 18. Estos momentos, esta estrategia, ayudan a atraer a los otros vecinos que por ahí, por distintos horarios laborales, no se puedan acercar. Esta actividad intensiva y extensiva colabora en ello. Lo que ustedes estuvieron recorriendo y observando es el 72% de avance del nuevo edificio que tendrá IPROS dentro de un año, que es el plazo para la ejecución de la obra. Y hoy, la verdad que estamos muy contentos desde IPROS, porque observamos desde muy tempranito cómo llegaban los camiones con la descarga, para descargar todos los materiales que se necesitan para culminar esta última etapa, este último 28% de obra, que, bueno, se ha licitado hace un mes atrás y que el lunes, este próximo lunes, va a dar inicio formalmente a esta última etapa para alcanzar el gran objetivo que tiene IPROS de tener un edificio moderno, renovado, amplio, luminoso, cómodo para la sede central, para poder atender mejor a nuestros afiliados y también para brindar un ambiente de trabajo mejorado para todos los trabajadores y trabajadoras de IPROS. Esta es una obra que se inició con fondos del Plan Castelo y que ahora, en función también del desfasaje que hubo y del contexto inflacionario por el que pasó nuestro país, el aporte para la finalización se hace desde el Tesoro de la Provincia. Así que es un enorme esfuerzo que hace el Gobierno Provincial para poder dar continuidad a esta obra y poder finalizarla. Primero, mucha participación, muy diversa de todo el movimiento cooperativo. Una reunión de la Federación que también era muy importante que hoy se lleven este mensaje del Gobernador de que el movimiento cooperativo tiene que ser parte en todo este cambio que está dando la provincia, de ser una provincia productora de alimentos, también a su matriz energética bien hoy desarrollada y que el movimiento cooperativo sea parte de todo eso que está pasando. Así que era traer ese mensaje, traer ese vínculo y empezar a mostrar también las líneas de financiamiento que ya la provincia puso de expresión del movimiento y la verdad que la convocatoria nos sorprendió gratamente. Yo creo que hay una coyuntura muy grande y que se viene trabajando desde hace mucho tiempo, que es el tema de la energía en muchas cooperativas como las del servicio, tiene un impacto muy alto y que a veces es muy difícil trasladarlo al usuario. Y lo mismo pasa con las cooperativas particularmente que tienen esa fabricación o esos insumos que son la entrada de gama que yo le llamo desde los esquemas productivos, como puede ser una cerradero, que es el primer enlabón de la cadena productiva y que hoy han sufrido un impacto muy fuerte en la tarifa energética. Y esa agenda que obviamente se viene trabajando y que hoy además también propusimos un esquema de que más allá de la coyuntura podamos trabajar en los temas estructurales que tienen las cooperativas, ampliarle lo que significa la mirada a las áreas de financiamiento y hoy también con el DPA, un vínculo que el gobierno provincial tiene que seguir fortaleciendo en cada una de las áreas con el movimiento cooperativo porque es enorme nuestra provincia y lo que hay que buscar es seguir fortaleciéndolo. Y la verdad que sí, y nosotros muy orgullosos de que hoy sean parte del movimiento económico de la provincia, que el desarrollo económico y el ministerio nuestro haya abrazado al movimiento cooperativo porque me parece que es una alianza estratégica. Lo venimos teniendo con lo que significa la actividad ganadera, la actividad hoy frutícola pero me parece que esta mirada del desarrollo económico de la provincia y que el movimiento cooperativo sea parte de todo lo que está por venir en la provincia me parece que es fundamental. Para mí la verdad que este fue un sueño más de 40 años que tenemos en el terreno y bueno, tengo la posibilidad ahora de tener nuestra escritura. Gracias al gobierno. Muchas gracias. Muy contenta por recibir mi escritura Inicié el trámite hace un año y hace 12 años que nos entregaron la casa y bueno, lo pudimos hacer gracias al PPB, gracias al gobierno y bueno, que se animen, que como decía recién el gobernador que cuando uno está al día con los impuestos y demás ayuda a otras personas que quizá no tienen ni acceso a una vivienda o no pueden realizar su escritura tanto vivas en una casa de plan como vivas en una casa propia que a veces tenés la casa, el terreno pero bueno, no podés iniciar la escritura. Bueno, hoy es un día muy especial porque he recibido la escritura este es un ejemplo para mis hijos que sigan cumpliendo cuando el día de mañana que ellos tienen su casa tienen que recibir su escritura y estoy orgullosa de haber recibido mi escritura.